qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima y en el siguiente combate complementario de la noche se realizará la distancia de 8 rounds y estará en juego el título cordobés de la categoría gallo en el rincón azul con un peso de 52 kilos 900 récord oficial 10 combates realizados 4 triunfos 5 derrotas un empate 1 ganado ante el límite para el hombre de la ciudad de vallesteros cordobá que viene de la ciudad de la ciudad de alta gracia cordobá gonzalo el ponaco corinaldés y en el rincón rojo con un peso de 53 kilos 500 récord oficial 7 combates realizados 3 triunfos 2 derrotas 2 empate 1 ganado ante el límite para el hombre de la ciudad de vallesteros cordobá viejo emanuel perecho primer round las indicaciones del amante del folclore julio gómez segundos afuera primer round comenzó suena la campana empiezan las emociones pantalón celeste y blanco para colinaldés y muy bajito allí vemos a perecho buen boleado de pantalón negro amarillo y la franja fucsia bien yo lo escucho perfecto y ahora me escucho muy buen combate ahora sí ya me iluminó con su voz se ubica en el centro corinaldés y que es el del récord negativo que empieza a trabajar con la izquierda cerradito perecho que busca el cuerpo aplicando movilidad corinaldés y que estuvo inactivo en 2020 y en 2021 por eso desafío extra muy bueno tocando con el jab busca otra vez al cuerpo perecho ha tenido bravas el de negro y amarillo en la corta carrera hablamos en el camino mientras veníamos para acá aquella derrota ante tobías reyes se acuerda la charla que teníamos junto a martín perazo y el chofer pasa el ataque perecho la pita abajo castigando la zona blanda aguantó corinaldés y pero fue el primer desborde del de negro que toca con la izquierda con el jab rápidamente el polaco se reposiciona guardia extraña con la izquierda excelente regalando cara genial invitando al ataque de perecho buscando achicar corinaldés y domina el combate chiquito mete el cross de izquierda sin embargo perecho llegando primero alguien apague la música chiquito claro muy bien ahora si miren como le hacen caso excelente se planta en el centro tocando con la izquierda corinaldés y pero le falta sacar la derecha todavía no metió fuego el boxeador de alta gracia se ve radito periós cross de derecha llegó corinaldés y buena guardia llega con el cross perecho más consistente diego emmanuel perecho en la descarga buen round pasaba al ataque corinaldés y sin embargo recibe el cruzado de izquierda de perecho que se mueve menos pero parece llegar más gancho de izquierda gancho de derecha trabaja con la estocada perecho cuando estamos entrando en los últimos 30 segundos la domina la domina hay que ir administrando eso el aire las energías larga distancia considerando los récords está viendo un buen corte un buen round levantaba con el ásper perecho intenta ubicar corinaldés con la izquierda llega el favorito excelente cruza a la derecha corinaldés y sin embargo responde rápido perecho se queda con la foto del cruce y allí va el de negro y amarillo retrocede corinaldés y quiere con el cross de izquierda cuando suena la campana segundo round comenzó segundo round pelea larga pelea 8 hay que ver como al diste un buen cross ahí la tarjeta de Cherito soltando el jab corinaldés es una izquierda un buen boleado destinada a molestar no parece tener peso cerradito perecho bien probaba con el gancho ahora el polaco buen combate vete a la izquierda empezó activo con la mano de apertura cerradito otra vez perecho que es paciente para tirar no se regala otra vez tocando con el cross largo corinaldés corinaldés el problema es que usa poco la derecha el de celeste y blanco muy bueno fíjese todo con izquierda muy bueno si piernas y el movimiento de la izquierda en forma de jab de apertura ahí soltó la derecha parejo pellizcando a preyo que busca el cuerpo mucha movilidad en corinaldés parejo más plantado perecho que buena mano marca el ritmo el polaco con la izquierda sin embargo tiene ascendente en la corta perecho cross de izquierda excelente genial domina el combate claro muy bien excelente que otra vez trabaja con la izquierda al cuerpo le falta un impacto al ramo que obligue a levantarse de la silla buena guardia otra izquierda de corinaldés y tac 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 empieza a soltar en cantidad allí va perecho excelente uppercut derecha de corinaldés es como que parece estudiar demasiada maniobra perecho va con el cross de izquierda cerradito corinaldés y contra las hogas buena cintura sale con el cross domina salió bien con una gran grima derecha a fondo buen gancho del polaco responde con el cruzado de izquierda arriba perecho se pone bueno el cierre de la vuelta 25 segundos buscando el cuerpo un buen bravo sin embargo responde rápido corinaldés y que crece en confianza que mete el jab que filtra la guardia de perecho que busca el cuerpo cruza la derecha mete lindo gancho abajo corinaldés 10 segundos y allí va perecho suelta el jab cruza la derecha corinaldés ahí lo tiene perecho apuro cruzado se lo quiere llevar llegaba sobre corinaldés y que aguantó le metieron fuego al cierre cuarto round tercera round bueno buena la pelea en términos de gano 1 otro otro vemos que pasa en esos duelos para escalar a nivel nacional buen gancho abajo de corinaldés que suelta a la izquierda con frescura cerradito perecho va con el jab cruza a la derecha corinaldés llegaba al cuerpo perecho buen combate uno da el otro devuelve empieza a activarse el combate y allí va otra vez con la izquierda firme el polaco linda derecha de corinaldés y tras tabilló perecho llegó bien pleno responde con los ganchos sin embargo el favorito no se quiere quedar mano justa quirúrgica del polaco allí va corinaldés y repiqueteando a ver si se la cree a ver si lo puede sacar derechazo a fondo otro más no está bien perecho quiere salir respondiendo tirando nada de sobrevivir si pierde es en su ley queriendo meter la mano a chica corinaldés y es el momento del de patalón celeste y blanco soltando a la izquierda empezando a cocinar la maniobra no le tiene que pasar el momento una buena mano empieza a recuperarse perecho fue una mano justa muy precisa allí va otra vez con la derecha corinaldés decíamos que no había sacado la derecha a fondo excelente haciendo ruido en este tercer capítulo ascendente de izquierda de corinaldés y parece más repuesto ya perecho otra vez anticipando con la derecha el polaco está llegando con la mano justa busca achicarse la va a jugar responde perecho está cerradito sin embargo el que crece espiritualmente es corinaldés excelente trabajando con la izquierda sin desesperarse falla perecho se haga zapa mete la izquierda responde con el cruzado perecho es de toma y dame la pelea buena guardia ahora quiere tomar el centro perecho lo mantiene lejos con la izquierda corinaldés otra derecha cruzada sobre el jack de perecho que se quiere plantar va con 1-2 retrocede con el perecho buen paso atrás busca el cuerpo perecho trabajando con lindo gancho corinaldés y lo sintió perecho cruzado de derecha allí va el polas el momento lo tiene que sacar ahora porque si no le pasa va con el perecho otra buena mano abajo aguantando como puede perecho le están sacando piernas le están llegando arriba distribuye bien el castigo corinaldés 30 segundos hay tiempo es una vida en boxeo allí va es el mejor momento de la pelea después y si está aguantando como puede perecho practicando un boxeo agresivo corinaldés con una gran efectividad en esta vuelta soltando la izquierda quedan 3 segundos el ball round se le pasa la vuelta corinaldés y se le sonaron las maderas y va perecho quiere robar el asalto sobre el final pero la pasó mal cruza la izquierda para ello cuando suena la campana quinto round comenzó cuarto round y el detalle en el descanso corinaldés y de pie perecho sentado pidiendo aire bueno perecho un buen boleado busca achicar corinaldés buen combate le piden actividad al de ballesteros otro gancho de corinaldés los hermanos los hermanos casi imperceptibles pero que llegan que conectan la zona blanda no llega perecho tiene buena focura para entrar y salir corinaldés para meter de la corta a la larga y volver cruza la izquierda muy bueno que buena mano cruza la derecha trabajando sobre las hojas allí va perecho buscando el cuerpo lo banca con el hombro corinaldés y ya sale del fuego se ubica en la media toca con el jab cross derecha cross izquierda suelta la derecha excelente el jab ha sido una complicación toda la noche para perecho ha logrado obstruirlo corinaldés y a perecho domina el combate lo fue minando se está quedando sin idea perecho suelto paso atrás los dos sin golpear vamos paso atrás claro y da la impresión de que no tiene creatividad muy bien a diferencia de corinaldés si alguna vez tuvo un planteo perecho una pelea da la sensación de que lo ha tenido que dejar a un costado porque no le ha dado resultados hasta el momento como dijo Tyson todos tienen un plan hasta que reciben el primer puñetazo en la cara buena guardia busca chicar perecho pero sin cambio pero sin cambio de ritmo anticipa con la izquierda corinaldés y cruza la derecha uno dos de perecho llegó con una buena mano el de pantalón negro sin embargo aguantó corinaldés y empieza a trabajar con la izquierda es un buen estilo a esta altura gancho de izquierda gancho de derecha llega con la izquierda perecho buscaba con el gancho corinaldés y metía a la derecha al rostro el favorito sin embargo allí va perecho buena cintura sale del fuego la domina achicando perecho quedando fuera de distancia de ratos mal paso se está viendo un buen combate un buen round va a ser lucir mal de a ratos corinaldés mete la derecha empieza a trabajar 1,2,3 impactos de perecho soltito vamos soltito vulnerar la guardia de corinaldés llena más el boxeo de corinaldés es más forzado el boxeo que practica perecho se va el asalto allí va perecho quiere meter el cierre quiere meter el moño quiere ver si lo puede cerrar sexto round comenzó quinto round sale a buscar perecho un buen pro bueno derecha de corinaldési pasa el ataque perecho quiere dejar una mala imagen de entrada en el asalto allí va con el jab retrocediendo corinaldési busca meterse en la corta perecho cruza la derecha corinaldési llega sin embargo con el 1-2 perecho metió buena combinación sin embargo pareció salir leso corinaldési anda 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 lo mandan a perecho trabajando con la izquierda corinaldési otra vez tocando con el gancho abajo se saca distancia de rato perecho muy bueno el que llega corinaldési se pega y se mueve lo hace difícil allí va perecho parejo otro más anótele a corinaldési que mete buen juego de piernas parejo allí se quiere meter perecho que buena mano tiene cambio de ritmo en el tren inferior jab jab de corinaldési cross de derecha manejando los tiempos del asalto cross de izquierda quiere perecho busca con la derecha cruza a la izquierda que da la tensión que metió buena mano arriba perecho apura de revendía va desarmándose sin embargo va domina el combate intenta torcer la historia con menos técnica con más corazón perecho cruza a la izquierda también llegaba con el gancho corinaldési muestra el rostro lo tiene contra las obras es la zona de perecho muy bueno excelente empezó a acertar perecho en este quinto asalto veremos con el correo de la pelea si esto le alcanzará para cambiar la historia del combate buena guardia lindo gancho abajo de perecho avanza y tira arrebatado casi perdiendo la vista del oponente así es excelente arte gancho gancho de izquierda gancho de derecha lo impuso lo impuso corinaldési es el que se traslada lo domina mucho más que su oponente necesita de las piernas el boxeo de corinaldési eso 30 segundos finales se está viendo un buen combate un buen round le piden 1-2 a perecho allí va se va con la derecha tira casi ciego si conecta uno después no puede meter una segunda mano ya perdió de vista el legal perecho se mueve corinaldési toca con izquierda quiere perecho va con derecha no tiene otro contra la soga campana séptimo round comenzó después seguramente tome nota de las dos pelotas colgadas que seguramente pateó un buen cross contra el techo algún rústico un buen apetito aquí en la zona de Córdoba un buen bollón sexto round busca chicar perecho llega abajo bien retrocede con linaldési buen combate ha perdido alguna mano de foto en el celeste y blanco tras esa buena derecha que metió un par de rounds atrás tocando con la izquierda y moviéndose como siempre corinaldési anticipando con el ya perecho pellizca con la derecha muy bueno repiqueteando permanentemente corinaldési muy bueno izquierda, izquierda nos llega perecho quería con la derecha corinaldési sin embargo queda mejor plantado y tira perecho se emparejó el duelo chicarito parejó si y mucho tiene que ver que buena mano la necesidad de corinaldési de no desgastarse de ir pensando ya en lo que va a ser cross de derecha el asalto cross de izquierda va regulando ya no cuenta con la movilidad excelente de la parte inicial como hasta allí va perecho observa busca para la derecha el cuerpo quiere cruzar la izquierda buen trabajo de cintura de corinaldési para reducir el castigo sin embargo el que busca el que quiere es perecho que pelea sin pared solamente caminando para adelante no da paso atrás el favorito va con izquierda se protege con el hombro corinaldési tocando con el aper fallando mucho otro ascendente otro ascendente corinaldési ese no llegó tocando con el gancho tocando con la estoscada perrecho buen jab de corinaldési buena guardia empieza a intercambiar y ayer a los dos derechas cruzadas de perrecho trabajando con cintura y con visteo corinaldési suelto suelto no lo agarre vamos a box excelente aper con estos asaltos que van transcurriendo hablo de perrecho gancho de izquierda se está tirando mucho más sale con el hombro a la derecha corinaldési mete a la izquierda sin embargo ya lo tiene enfrente otra vez a perrecho un, dos, tres, cuatro impactos quiere suplir con la cantidad la poca efectividad perrecho trabajando a la zona blanda suelto suelto no lo agarre sentado rincón box se está viendo un buen combate cruza a la derecha corinaldési buen gancho de perrecho responde también abajo corinaldési le dolió a perrecho llevó a la izquierda precisa del deseleste y blanco metió la foto metió la foto del round cruza a la derecha otro gancho casi lo quiebra a perrecho va a corinaldési encontró en esa izquierda la ventana para llevarse el round allí va el polaco retrocede perrecho otra vez el gancho cuando suena la campana octavo round puntos de diferencia cuando el combate le restan seis minutos séptimo round buena pelea cambiante interesante cada uno con lo suyo y allí se planta en el centro buen combate casi lleno el estadio aquí en Villa María otro gancho de corinaldési entendió que ahí está la llave entendió que ahí puede encontrar la victoria trabajada con el upper quiere con uno muy bueno otro gancho lindo preciso de corinaldési que complementa con el cross de izquierda apuntando todo en la zona blanda apostando a quebrarlo a talar el árbol de derecha firme de corinaldési parejo lo obliga a retroceder a perrecho otro cruzado otro gancho contra la soga la está pasando va el perrecho ascendente el cross de izquierda es todo del polaco que lo quiere definir se cierra perrecho que buena mano gol está con la izquierda de la vez estudia la maniobra corinaldési cruza a la derecha más lento más exhausto más golpeado parece perrecho cross de izquierda va a la cacería corinaldési que cerró bien el sexto asalto y ahora lo comenzó de la mejor manera domina el combate ha sentido el rigor de los golpes al cuerpo perrecho está respirando por la boca hace un rato ya claro va corinaldési muy bien toca para la izquierda excelente pero parece no tener resto llegando con el gancho uno más para corinaldési buena guardia porque está ahí la solución del combate parece estar ahí repiqueteando preyo va corinaldési tocaba con el jab responde con la derecha preyo buena mano para meterse en asalto la paso atrás corinaldési llegó firme el derechazo del favorito todavía tiene tiempo perejo de cambiarle la historia a esta vuelta apareció con una derecha en cross justa ese ha sido el combate quizá dominio de alguno pero una mano que cambiaba la ecuación trabajando otra vez en la zona blanda corinaldési ascendente cruz de izquierda un buen papá del día de gracia que mete a la derecha si la tira 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 pero no llega perejo le regala cara y no lo conecta a corinaldési tiempo cuando suena la campana no peno Rao tiempo se quemé acá el rincón por favor vamos acá un charco ahí vamos vamos se que se que se que que faltan 3 minutos comenzó último round tiene que jugarse la perejo no le queda otra ¿cómo lo tiene usted? un buen cross 68-65 la diferencia para conilandesi y si buen boleado tendrá que ser plata o M para perejo que va a chicar con la izquierda tira a la derecha buscando el cuerpo sale conilandesi cruza arriba siempre tiene una respuesta el polaco que ha tenido una buena noche llegó con récord negativo pero está dando una actuación y un favorito llegaba con la derecha perejo muy bueno se reposiciona toca con la izquierda corinandesi muy bueno marcando el ritmo queriendo llevar las riendas a pesar de tener la pelea arriba arriba en las tarjetas va corinandesi parejo no molesta perejo fíjese esa izquierda que buena mano claro no lastima pero tira 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 perejo y a ratos se saca tanta distancia cruz de izquierda es más ampuloso que efectivo perejo excelente cuando va en busca de la descarga genial creo que si alguien llevaba la cuenta falló más golpes de los que conectó domina el combate fíjese cruza la izquierda conilandesi sin embargo va a perejo otro gancho cruza la derecha inteligente el polaco que se mueve que cruza arriba muy bien la persecución no efectiva perejo cruz de izquierda de corinandesi llegando con el gancho paga ya perejo pega y se va y vuelve corinandesi queriendo trabajar todo a la zona blanda quiere con el cruz de derecha perejo buena guardia está cansado no puede con su alma pero va ha mantenido el semblante excelente una muy buena postura para ir cerrando su muy buena faena esta noche ahora trabajando con piernas haciendo lucir mala perejo suelto 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 tiene récord negativo corinandesi en realidad en las últimas 5 ganó 4 el momento era bueno hoy lo está ratificando pero todavía quedan 27 llegaba con la izquierda corinandesi tira tira pero no es efectivo perejo un buen ramo golpe casi sin dibujo confiado ya a esta altura corinandesi se va la pelea estamos entrando los últimos 10 se va el duelo se mueve buen upper de corinandesi tira perejo si con tres falló dos no persigue pero no va a tener tiempo quedan amarrados campana 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 hicieron los 8 asaltos Diego Emanuel perejo y Gonzalo corinandesi fallo de combate es decisión unánime tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri 78 a 74 tarjeta del señor Enrique Ferrero 77 a 75 tarjeta del señor argentino García 77 a 75 en decisión unánime del jurado es ganador por puntos y se consagra campeón cordobés de la categoría gallo el polaco de Altagracia Gonzalo Corinandesi el polaco el polaco el polaco Gonzalo Corinandesi va a cantar campeón campeón del pago campeón de la provincia campeón cordobés el polaco a todo ritmo tremenda actuación de Gonzalo Corinandesi así lo celebra merecido noche para el recuerdo del día del mañana ahí está la imagen del nuevo campeón de la provincia con su alegría nosotros nos vamos a la pausa quédese ahí mírelo mírelo el polaco